Ante la brutal superioridad rusa en el aire ucraniano, un sutil empujón de su amo, alivia a Zelensky. Estados Unidos aprobó, luego de meses de solicitarlos, el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania. Sin embargo, parece distante que las aeronaves puedan marcar diferencia en el corto o incluso en el mediano plazo. La incompatibilidad tecnológica es una de las mayores barreras para los pilotos de Kear. Ucrania posee armamento soviético y sus pilotos requerirían al menos cinco meses de adiestramiento para poder volar los F-16. Pero para poder comenzar, primero se tienen que instalar las facilidades de entrenamiento en Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las fuerzas aéreas ucranianas se han topado con un verdadero muro en el aire. La superioridad aérea rusa es avasallante. Moscú posee casi 18 veces más aeronaves que su contraparte ucraniana. A esta cifra se le puede agregar la superioridad tecnológica, el entrenamiento de sus efectivos y la logística y planeación de las posiciones aéreas. La incorporación del Sukhoi Su-34 al Teatro de Operaciones Ucraniano ha sido evidente. Se trata de un cazabombardero ruso de cuarta generación avanzada. Puede volar en misiones de ataque a tierra como bombardero, táctico en cualquier condición climática, tanto de día como de noche, siendo generalmente escoltado por casas de superioridad aérea, además de la eficaz artillería tierra-aire. Desde febrero de este año, Zelensky ha solicitado constantemente armamento que pueda hacerle frente a las tropas de Moscú. Los tanques Leopard 2 parece que no hicieron mucha diferencia en tierra. Sin embargo, el presidente ucraniano ha sido insistente y, para contrarrestar a Rusia, ha pedido el envío de casas F-16 a sus aviados de la OTAN. El F-16 se une a una creciente lista de armas occidentales que inicialmente Estados Unidos y los países de la OTAN se habían negado a enviar a Ucrania, en la medida en que el conflicto ha escalado, para luego dar marcha atrás en esas declaraciones a medida que ha continuado la operación militar especial. Sin embargo, ante la incapacidad operativa de Ucrania en el aire, Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional en la administración de Joe Biden, declaró hace unos días que Washington por fin aprobó el envío del anhelado casa. Según el funcionario, las aeronaves serían suministradas por Dinamarca y Países Bajos. Washington dio garantías oficiales a sus aliados de que acelerará la aprobación de las solicitudes de transferencia de las aeronaves cuando los pilotos estén capacitados, dijo el funcionario. Mientras tanto, ya trabajan con Dinamarca y Países Bajos para la instalación de campos temporales de entrenamiento y una base estacionaria en Europa. Damos la bienvenida a la decisión de Washington de allanar el camino para enviar aviones de combate F-16 al frente, dijo el ministro de Relaciones Exteriores holandés, Wofke Hoekstra. Dinamarca confirmó que ahora se discutirán las condiciones para suministrar los aviones. El gobierno ha dicho varias veces que una donación es el siguiente paso natural después del entrenamiento, dijo el ministro de Defensa danés, Jakob Ellemann Janssen. A pesar del triunfo político que estas declaraciones implican para Zelensky, la realidad es más bien empírica. El propio Sullivan en entrevista afirmó que si bien la entrega ha sido autorizada, llevará en realidad meses la posibilidad de que un F-16 entrase en combate y años para que sus pilotos se profesionalicen. Desde marzo, Colin Karl, funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, había señalado que el entrenamiento de pilotos ucranianos era irreal. El adiestramiento y equipamiento de ellos tardaría al menos dos años, afirmó entonces. A pesar de ello, desde inicio de este año se trabaja en un programa de capacitación que podría completarse en cuatro o cinco meses. Durante la última cumbre del G-7 realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima, el presidente Biden había abierto la puerta al envío de estos cazas a Kiev. El mandatario adelantó que permitiría la capacitación de pilotos ucranianos en Estados Unidos. Además, confirmó que Moscú se ha mostrado más poderoso en el campo de batalla, especialmente en el frente aéreo. Para mediados de agosto, una cascada de declaraciones preconizaba a este movimiento de Washington. El almirante John Kerry, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo en una rueda de prensa que Washington estaba abierto a entrenar en su territorio a pilotos ucranianos para volar cazas F-16, en caso de que en Europa no fuera posible. Luego de que se confirmara la noticia, se informó que serán instructores de 11 países quienes entrenarán a los pilotos ucranianos. Además, Kirby anunció que sería a finales de este mes que los entrenamientos comenzaran en Dinamarca y agregó que se está trabajando para establecer un centro de formación en Rumanía. La aparente victoria de Zelensky poco impacto tendrá en el corto plazo. El portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Inhanath, declaró que los aviones de combate F-16 no serán parte de la defensa de Ucrania durante el próximo periodo de otoño e invierno. Teníamos grandes esperanzas en este avión, que se convertiría en parte de la defensa aérea, declaró en Televisión Nacional. Por otro lado, no es solo el tiempo que tomará entrenar a los pilotos, sino la disponibilidad de ellos. Tan solo 8 de 32 candidatos cumplen con las características para iniciar el entrenamiento. La principal barrera es el idioma. Solo estos pilotos tienen fluidez en inglés, mientras que 20 fueron enviados a Inglaterra para tomar cursos intensivos. De los otros cuatro, no se tiene información. Además, se desconoce cuándo iniciará la formación. Estados Unidos espera que sus aliados presenten un plan formal de entrenamiento, además de que el equipo debe ser trasladado e instalado. A principios de esta semana se informó de que los simuladores de vuelo de los F-16 y los manuales de entrenamiento serán transferidos a Europa antes de que pueda comenzar la capacitación. Mick Ryan, miembro adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, declaró que los F-15 no son balas de plata. Bradley Broadwell, director del Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, confirmó. La contraofensiva ucraniana, lanzada en junio, se ha topado con un muro ruso. En el periodo previo a la contraofensiva ucraniana, las armas de los aliados occidentales, como tanques, artillería y otros equipos, llegaron a Ucrania. A pesar de algunas ganancias, las fuerzas ucranianas aún no han logrado un gran avance, lo que hace que algunos se pregunten qué más se necesita, abundó Ignat. Y es que la superioridad aérea de Moscú es excepcional. Las fuerzas aéreas de Kiev cuentan tan solo con unas 250 aeronaves, de las cuales unas 85 son casas de combate, 57 son aviones de apoyo, 46 de transporte y poco menos de 100 helicópteros. Tan solo dos variedades de cazas poseen el MiG-29, con actualizaciones tipo MU-1 y el Sukhoi Su-27, ambos de fabricación soviética. Por su parte, las fuerzas aéreas rusas cuentan con al menos 550 casas, otro tipo de diversos de caza, incluyendo el versátil Sukhoi Su-57 y el interceptor supersónico Mikoyan MiG-31, además del resto de infraestructura que incluye aviones de apoyo en combate, suministro, transportes y helicópteros. En total, cuenta con una fuerza de más de 4.000 aeronaves. Si bien se desconoce que el orden de batalla ruso, se especula que tan solo en el cuarto comando de la Fuerza Aérea, Distrito Militar Sur, con sede en Rostov y desde donde se coordina el teatro de operaciones ucraniano, Moscú habría desplegado entre 700 y 1.000 aeronaves, además de los múltiples sistemas de apoyo tierra-aire. El Distrito Militar de Rostov cuenta con tres divisiones compuestas de aviación y al menos otras seis divisiones estacionadas. Entre ellas destaca la presencia de casas tipo Sukhoi Su-30, Su-27, con modificaciones y una amplia diversidad de helicópteros de apoyo. Además, a unos cuantos kilómetros, la base de Saratov alberga la 22 división de bombarderos pesados. Por su parte, sería importante recordar que, frente a este escenario, Sergei Lavrov aseguró que los planes de la Casa Blanca de enviar a Ucrania aviones F-16 representaban una amenaza nuclear para su país. Las aeronaves poseen 11 puertos de carga y pueden portar hasta tres bombas nucleares tipo B-6-1 de 170 kilogramos. Un ejemplo de un desarrollo extremadamente peligroso de la actuación son los planes de Estados Unidos para transferir aviones de combate F-16 al régimen de Kiev. Hemos informado a las potencias nucleares de Estados Unidos, al Reino Unido y Francia que Rusia no puede ignorar la capacidad de estos aviones para transportar armas nucleares, dijo el funcionario. Zelensky ha dicho que los F-16 serán solo utilizados para reunificar Ucrania y que sus intenciones no son las de atacar territorio ruso. Sin embargo, también afirmó que Kiev aumentaría significativamente la producción de drones y destacó la importancia de estos para la defensa de su país. Ante estas declaraciones, la evidencia de los ataques de drones ucranianos parece que los F-16 solo escalarán el conflicto y Rusia responderá. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande